Intensifican los combates entre disidencias de las FARC y el autodenominado grupo ilegal Los Pelusos. En zona rural de Corinto, en Cauca, las autoridades aseguran que en medio del fuego cruzado hay una escuela con niños y varias viviendas de campesinos. ¡Tengo miedo! ¡Yo por ahí no paso! ¡Uy muchachos! ¿Se escucharon a rempar algo? ¡Plasas igual! ¡Oh! ¡B***! ¡B***!